¡Suscríbete al canal! ¡Tiene la yegua! ¡Ahí está! Ahí está Heriberto Velázquez En esa yegua pinta Aguantándole las sacudidas Descomponiéndolo un poco ahí Pero bien amarrado Ahí tratando de permanecer En el lomo de esta yegua Una yegua fuerte Una yegua que presenta Grandes reparos Pueden salir, pueden acompañarlo Y ahí está el jinete nuevamente Sacándole Todo lo que trae esa yegua pinta Ahí preparando Su bajada Tratando de agarrar la oreja Para que pueda Desmontarse Y el aplauso a este Heriberto Velázquez Bien pues Charos de Tlaltenango Pasa a las manganas a pie Como manganeador Tenemos a Miguel Luna Ya está listo el jinete En el cajón número dos Se abre la puerta Y venga la yegua Ahí está el jineteo Por parte de este charro Por el equipo hermanos Ortega Como jinete tenemos Andrés Torres Tratando de sacarle toda Pero todas Las garrapatas A esta yegua colorada Cabos negros Una yegua que ya Se da por vencida Ya no presenta Repares Sí En la pila Adelante Sí está autorizado Adelante Sí Marquito creo que la pila Bueno mientras usamos El micrófono De los señores jueces Y después de haber presenciado El jineteo de yegua Pues damos paso A la siguiente suerte Que es la suerte Listo el jinete Y se abre la puerta Del cajón número cuatro Y ahí está el jinete Tratando de permanecer En el lomo de la yegua Una yegua que a toda costa Quiere depositarlo en el suelo Pero trae jinete Y ahí sacándole Todos los reparos La monta tiene cuatro puntos De infracción Está yendo al lado El berijero Ahí apretando fuerte Las piernas La yegua está rendida Inicia tiempo para desmonte Esperando la oportunidad De poner pie en tierra Y ahí los compañeros Arreadores Échenle la mano Ahí bajándose Con el pretal La mano Y el aplauso De todos Claro que sí Cambio de pasador En el equipo El jinete de yegua El equipo del pelado El jinete de yegua Gracias Se agradece La atención El equipo El tercer equipo De chino Tenemos en la suerte De manganas a pie A Onésimo Flores Manganeador Por este equipo Del estudo El disco Rancho Las Cuevas Campeones Nacionales 2018 En la categoría Doble Y ahí tenemos A mi buen amigo Como arreador Al pelado José Antonio Vera Que a su corta edad Ha sido campeón Nacional En charro Completo El equipo Charro De rancho Las Cuevas Y se abre La puerta El cojo Número 2 Y viene la yegua Ahí está el charro Aguantándole fuerte Las acudiones A esta yegua Y ahí evitando Que choque El charro Con la experiencia Y ahí bien montado Sacándole Todos los reparos Que trae esta yegua Que a toda costa Quiere bajar Al jinete Pero este bien puesto Aguantándole Las fuertes Sacudidas El jinete Se dispone A quitar Su pretal Berijero Y ahora sí Los Señores Arreadores Tratando De auxiliar A su jinete Ahí esperando La oportunidad De poner Pie en tierra Y vamos a ver Ahí que Si requiere Ayuda médica Amigo Ahí está El cuerpo Médico Asistencias Médicas Favor de Revisar El jinete Pásenle Asistencia Médica Asistencia Médica ¿Dónde andan? Ahí están Mira Zurdo Obligatorio Ya es Que todos Los jinetes Lleven Siempre El chaleco ¡Ay Cuaca! ¡Qué lindo Levantone! Esto es Colotlán Estas son Las fiestas De talla Nacional El campeonato Nacional Del torneo Del piteado Del piteado Y la charrería Vean Ustedes La calidad De yegua Para este Gran jinete Gracias Pueden salir Pueden acompañarlo Inicia Tiempo Para desmonte Y ese es Antonio Se lleva El reconocimiento Del respetable Y agradeciendo Al creador El haber salido Avante De este Momento Momento Jinete Adonde Padre Santo Y Señor Nuestro Bien Cajón Número Dos Y hasta Sergio Carrera Como Jinete De yegua Y dicen Que mucho Le falta Al wey Para volver A ser toro Y cualquiera Cambia la ley Arrimándole Un poco De oro Bueno Ya está En el cajón Número Dos El jinete De yegua Por este Equipo Del estado De Illinois Juan Colorado Bueno Parece que está Todo listo Ya para que Se abra La puerta Del cajón Número Dos Y venga La yegua Ahí está La yegua Vea usted El charro Y ahí está La yegua A toda costa Queriendo Bajarse Lo que trae Como jinete Y ahí El jinete Puesto Para aguantar Las sacudidas Una yegua Que presenta Reparos A pausas Pero ahí Poco a poco Dominándole En los reparos Ahí está Con su segundo Aire Pero el jinete Bien montado Sergio Carrera Ahí poco a poco Dominando a la yegua En los reparos Y hasta que deje De presentar reparos Se baja el jinete Con el aplauso De todos Claro que sí Sergio Carrera La monta yegua Queda de 25 puntos Con base de buena ¿Cómo están los dichosos El día de hoy? Bienvenido Nito Aceves A tu casa Como siempre Ya está con nosotros Nito Aceves De rancho De rancho Las cuatas Y el chiringas Su hijo Híjole Pues parece que hablas En otro idioma No, no te oigo Y el jinete Ven ustedes La yegua Jinetazo Charrazo Gran exponente De nuestro deporte Nacional Ay, ay, ay Todo mundo Nos puso En el borde Del asiento La actuación De este gran jinete Don Jesús Pero vamos Vamos a A ver Vamos con la jineteada Simón Y después Y agárrate Pela Ay Que lindo Se ve Mi Cristo Cuando se viste De charro Y esta tarde Nos demuestra El Buen jinete Que es Este joven David Vázquez Desprendiendo Las chaparreras De rancho Las cuatas Del estado Nayarit Y se lleva El reconocimiento Del respetable Público De charro De charro De charro ¡Gracias!